Lindo a la mañana, en que vengo a ayudarte Que vivimos todos con gusto y placer a disfrutar de la paz Lindo a la mañana, en que vengo a ayudar a disfrutar de la paz Lindo a la mañana, en que vengo a ayudar a disfrutar de la paz Lindo a la mañana, en que vengo a ayudar a disfrutar de la paz Lindo a la mañana, en que vengo a disfrutar de la paz Lindo a la mañana, en que vengo a disfrutar de la paz Lindo a la mañana, en que vengo a disfrutar de la paz Lindo a la mañana, en que vengo a disfrutar de la paz Lindo a la mañana, en que vengo a disfrutar de la paz Lindo a la mañana, en que vengo a disfrutar de la paz Lindo a la mañana, en que vengo a disfrutar de la paz Lindo a la mañana, en que vengo a disfrutar de la paz Lindo a la mañana, en que vengo a disfrutar de la paz Lindo a la mañana, en que vengo a disfrutar de la paz Lindo a la mañana, en que vengo a disfrutar de la paz Lindo a la mañana, en que vengo a disfrutar de la paz Lindo a la mañana, en que vengo a disfrutar de la paz